Este fin de semana, déjate sorprender por Madrid. Nos vamos a la Alameda de Osuna, en el distrito de Barajas. Allí se eleva el Castillo de la Alameda, una fortaleza militar del siglo XV. Convertido hoy en museo, antes fue Castillo Señorial, Palacio Rural Renacentista y hasta Fortín en la Guerra Civil. Muy cerca te esperan el magnífico Parque del Capricho, del siglo XVIII, y el Parque Juan Carlos I, una enorme extensión natural con un lago y esculturas al aire libre, entre otras sorpresas. Es un espacio ideal para practicar todo tipo de deportes. Ya en el centro, cercana a la Plaza de Colón, está la Fundación María Cristina Masabeu Peterson. Allí puedes ver la exposición gratuita Colección Masabeu, la pintura española del siglo XIX. De Goya al Modernismo, con 130 obras de algunos de los artistas más notables de la época. Completamos las propuestas en las librerías infantiles de la ciudad. Además de cientos de ejemplares al alcance de los jóvenes lectores, la mayoría ofrece cuentacuentos y actividades gratuitas para incentivar la lectura. Un plan lúdico y educativo para disfrutar con los más pequeños. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.